Doctor Vargasaya Mire, yo no voy a estar en una posición nihilista y pido que este tema lo veamos no echando mano ni al hígado, ni al corazón ni a las actitudes revanchistas de buenas o malas, etc. sino con un criterio, con talento y con el cerebro el hecho de que el Congreso actual esté desprestigiado y realmente para mí no sirve para nada eso no quiere decir que no tengamos un buen Congreso de acuerdo con el concepto, con el criterio de la mayoría de la ciudadanía peruana que hay que respetarla, pero nuestra ciudadanía tampoco está muy bien preparada cívicamente habría que contratar a un inglés como Oliverio Cromwell que ponga en el Congreso un letrero que diga se alquila o se vende es decir, pero hay muchas cosas que se puede decir al respecto y en un lapso tan corto como este no nos podemos desplegar tanto yo tengo tanta experiencia en este asunto porque tengo 50 años en la vida política podríamos decir cosas yo no puedo decir en estos momentos si estoy de acuerdo con la bicameralidad o no entendido en el estricto sentido del proyecto presentado y aprobado en esta comisión porque ese proyecto es un marmotreto que le faltan muchas cosas yo estoy de acuerdo si con una bicameralidad en un país organizado en un país con partidos que funcionen y previamente a una total reforma de la constitución política del Estado de esto vamos a ver más adelante claro que sí y en qué consiste para señalar por qué estoy de acuerdo con la bicameralidad y por qué no estoy de acuerdo también con ella según los casos muy bien este es el asunto bueno, por la descripción que usted nos ha hecho está de acuerdo con la bicameralidad pero en otro país, no en el Perú no, 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 no es así con la descripción que hace, me refiero no, 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 no yo estoy de acuerdo con la bicameralidad como institución parlamentaria en un país organizado pero no somos un país organizado pero un país como el nuestro habría que previamente reformar la constitución política porque si vamos a tener una bicameralidad con el Senado que tuvimos antaño con el que estoy totalmente en contra yo estaría en desacuerdo vamos a darle pase a don Julián Cortés en la década del 90 creíamos los jóvenes de esa época que habíamos avanzado al tener una sola cámara pero ahora ocurre que necesitamos un suplente una cámara de senadores o un titular como sea el refuerzo pero ayer yo dije ¿cómo podemos llegar a tener buenos representantes si eso viene de la elección de las personas que conforman una lista como candidatos al Congreso en cada uno de los partidos y ya ustedes saben que en los partidos virtualmente hay un jefe que ordena generalmente a dedo quienes son los que van en los primeros, segundos y terceros lugares y así sucesivamente muy bien Rafael Romero si, es muy sencillo la pregunta es si al país le conviene un Congreso con diputados y senadores mi tesis es que si le conviene al Perú un Congreso con dos cámaras como lo hemos tenido históricamente desde el momento que asumimos a la República lo que sucede es que ahora se plantea en la Comisión de Constitución un proyecto de ley que va a conllevar una reforma constitucional pero que si puede haber mejoras en el mismo como quitar la inmunidad para los expresidentes que es una inmunidad vitalicia eso tiene que salir el pueblo dirá ¿de qué me sirve el Congreso? debemos decir que en el mundo la mayoría de congresos no todos tienen la aprobación del pueblo quizás en el Perú la aprobación es la más baja que exista ¿por qué? porque nosotros hemos elegido mal y si, todos nosotros hemos elegido mal pero hoy se viene una oportunidad para el pueblo para que elija un buen Congreso el año 2016 y si esto camina reformando ese proyecto de la Comisión de Constitución mejorándolo para que exista un Senado a partir del 2016 por lo menos si es que se avanza rápido en dos legislaturas porque se necesitarían 88 votos en el Congreso para tener esa Cámara de Senadores creo que la bicameralidad fortalece la democracia no existe democracia sin Congreso y si mejoramos el Congreso mejoraremos en algo la democracia y ya que hacías la consulta te doy el dato que estabas pidiendo de acuerdo al último estudio de la Universidad de Ingeniería el 77% de los peruanos desaprueba el Congreso de la República tenemos público buenas noches buenas noches caballero bienvenido señor ya yo opino que para cambiar a la bicameralidad la clase política peruana tiene que estar preparada los que ya han revelado que no lo están entonces frente a la democracia que vivimos una democracia sesgada incluso lo peor que puede haber es la concepción que tenemos de ella que la mayoría y esas cosas como sinónio democracia cuando la verdad es que en el Parlamento llámese Cámara de Diputados llámese Senadores tiene que hacerse una reestructuración y un cambio mental deben de ir lo mejor de la clase política y reitero muchas gracias muy bien señor muchísimas gracias a usted tenemos más llamadas del público buenas noches buenas noches amigos nosotros tenemos necesidad urgente de una doble Cámara no solamente por el prestigio de la Cámara de Senadores en cuanto a la elección de sus integrantes y no para la tan vapuleada el vapuleado tan horrible congreso que tenemos un solo ejemplo cuando se quiso votar a la canciller cuando por el viaje de señor Ubala a Francia insistió la señora Mata Chávez con una prepotencia indigna que muestre el pasaje de cuatro mil y tantos de dólares habiendo Fujimori con todo su avión toda la barbaridad que hizo necesitamos gente de prueba honesta y que esté reconocida por el pueblo muy bien señor muchísimas gracias por su opinión seguimos con el público principal protagonista de la jornada como todas las noches hola buenas noches hola buenas noches bienvenido señor señores en primer lugar un saludo cordial para el guerrero Ricardo Berman Casimili y para todos los panelistas que están en ese momento que están hablando ahí en el canal en segundo lugar yo quiero referirme lo que están tratando sobre el congreso que haya dos cámaras alta y baja yo sinceramente señores panelistas yo no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? porque hoy en día a pesar que como se llama el congreso está totalmente desprestigiado porque nada tratan nada bueno tratan para ni siquiera en el país habiendo tantos problemas que tenemos en el país entonces ¿qué pasa? ahorita los pero nada para los afecta porque muertos solamente pelean pelean todo es crítica no hay crítica constructiva entonces por lo tanto debe quedarse así tal como está muy bien señor muchísimas gracias por su comunicación hasta el momento dos a uno por las llamadas del público en contra de la bicameralidad ¿sabes?